Ya comienza la cuenta regresiva Que a esta hora Parece una vida entera Miras a tu alrededor y están todos los que tenían que estar Y la sensación de no saber bien donde estas pisando Te estremece el cuerpo otra vez Este es el ranking más escuchado La colección anual Ubicación 100 La selección es el águerra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!